Hola y bienvenidos al último día del evento Tendencias Combativas. Hoy se termina, es el día 7, pero tendremos 3 días más para completar los desafíos que hemos dejado pendientes. Vamos a ver de qué se trata el desafío del día de hoy. Se llama Caballerosidad en la Montaña. Y el bono dice que habrá un aura en el campo de batalla que aumentará nuestro ataque si nos quedamos dentro de ella durante 5 segundos. Las recompensas de este último día son 60 protogemas. No recibiremos una IA de talento esta vez, sino 6 minerales de refinamiento místico. Y como siempre, 60.000 de mora y 3 ingenios del héroe. Todo esto será nuestro si logramos completarlo en modo extremo. Al hacer clic en detalles de la etapa, nos dirá que el aura se encontrará en medio del ring. Lo cual no es cierto, ya que aparecerá en lugares al azar alrededor del mismo. Si logramos permanecer dentro de ella durante 5 segundos, nuestro ataque aumentará en un 100%. Además, después de esto, nuestros ataques normales y cargados crearon una onda de choque. Nos enfrentaremos a un Lahuachurl brazo helado. Por ello, y como les he venido recomendando en todos los videos de esta serie, deben tener comida lista para potenciar sus estadísticas. Si no han invertido mucho tiempo en cocina, la verdad es que se están perdiendo de algo que les puede ayudar mucho en el juego. El equipo que llevaré hoy son estos 4 personajes free to play. Siéntanse libres de reemplazar a Bennett por Barbara. Pues bien, vamos entonces con la dificultad extremo. Tendremos que derrotar al enemigo en 90 segundos, ningún personaje puede caer en batalla y no tenemos que dejar el ring durante la pelea. Mi primera recomendación es llevar al Lahuachurl lejos de Laura para que te dé tiempo de estar parado en ella durante 5 segundos. Una vez que la tengas, trata de hacer todo el daño posible para aprovecharla. Tendremos que hacer uso de Laura 3 veces solamente durante la pelea. Por lo general, aparecerán cerca de la salida del lugar. Así que, te digo como recomendación porque ya me ha pasado, ten cuidado al conseguir el aura porque muchas veces el Lahuachurl se acercará y te empujará fuera del ring. Ocasionando que pierdas el desafío automáticamente. Bien, así es como completamos este último desafío de Tendencias Combativas. Recuerden recoger todas las recompensas y quiero aprovechar para agradecerles por todo el apoyo mostrado en los videos a lo largo de esta serie. Realmente lo aprecio. Antes de terminar, les quiero recordar que al completar los 7 desafíos podrán conseguir puntos para su pase de batalla. Así que vayan y reclámenlo de una vez. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Si el video les ha servido, recuerden hacer clic en me gusta para ayudarme a seguir creciendo. Además, suscríbanse y activen la campanita si son nuevos para que no se pierdan del mejor contenido de Genshin Impact. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao.